El primer año de gobierno del presidente Juan Orlando Hernández se celebró a lo grande. Emilio de Hondureños llegaron con alegría a la Plaza La Democracia para participar de la mega feria para una vida mejor. Estoy agradecido con la gestión del presidente, el abogado Juan Orlando Hernández, verdad. Sobre todo en lo que es el tema de seguridad, lo que son las labores sociales que él ha estado implementando, lo que va a lo largo de este año de gobierno, sabemos el propósito que tiene él y estamos convencidos de que el pueblo, independientemente de la ideología política, el pueblo hondureño lo va a aceptar, verdad. Porque ahora tenemos más seguridad, un año, y ha generado un montón de empleos. Mire, un año, ¿cuánto ha hecho? Le faltan tres años. ¿Cuánto ha hecho Juan Orlando? Nunca queda bien con toda la gente, pero él está haciendo algo positivo por el pueblo. Además de música con la gran banda, en la mega feria se degustó comidas tradicionales, la gente aprendió a realizar cortes de cabello, a elaborar piñatas, había brigadas médicas generales y odontológicas, entrega de bonos, actividades culturales y más. Muy bueno, muy bueno porque así los jóvenes buscan hacer algo el fin de semana. La construcción de Megaparque, Navega, ¿qué le pareció a esa construcción? No, muy bien, muy bien porque lo necesitaban. Muy bien, me parece excelente lo que ha hecho el presidente porque ha bajado el nivel de delincuencia, ha dado bastante empleo a bastantes personas. En esta mega feria para una vida mejor, el pueblo también se pronunció en favor de elevar a rango constitucional a la Policía Militar de Orden Público, con el ansiado objetivo de recuperar la paz y la tranquilidad para disfrutar de una sana convivencia. Se ve que anda más gente en las calles sin miedo, entonces es necesario y es importante que lo más rápido posible que le den la constitución a la Policía Militar. Salud, diversión, van a su promóvil para disfrutar de precios básicos en productos de la canasta básica y kits escolares, comida tradicional, cursos de instrucción, todo como parte del primer año de gobierno del presidente Hernández, como reflejo de que Honduras está cambiando. Y en Honduras, algo bueno está pasando.